Yo era una de las personas que iba a pasar el puente en el momento que pasó el suceso de la camioneta. Cuando ya pasamos el carril más grande, yo me percaté, venían carros y en una de esas me iba a pasar, pero no pasé, entonces me devolví. Luego ya cuando la autopista quedó vacía, vi que venía una moto, pero de repente no sé de dónde fue que salió el carro. Yo di como dos pasos. Cuando iba a pasar, cuando volteo hacia mirar, venía el carro, mejor dicho, a una velocidad exorbitante. Entonces lo que hago es devolverme, pero cuando me devuelvo, volteo a mirar, ya habían atropellado a las dos muchachas, horrible, o sea, eso fue impresionante. El muchacho alcanzó a frenar, pero no, o sea, ellos iban muy rápido. Yo creo que para nosotros esto nos toma por sorpresa en la manera en la que se expande la noticia y de momento pues semejante tragedia. Es un ser humano implacable, un ser humano único, una excelente hija, una excelente amiga. No, no tenía hijos. Sí le iban a operar una manito, pero ya su nivel de salud había mejorado mucho. Ella estudió comunicación social y cabe resaltar todos los proyectos que ella tenía pese a su condición. Llámenlo imprudencia, llámenlo un error, llámenlo como lo quieran llamar. Aquí parte de que somos seres humanos y que nos equivocamos y de pronto ese error nos lleva hoy en día a sufrir esta tragedia con ella. Nosotros nos unimos, todos sus amigos, todos sus compañeros, nos unimos al dolor de la familia porque no solo fue nuestra compañera Jenny, sino su mamá. El mensaje es una vez más tomar conciencia por lo ocurrido y destacar el gran ser humano que perdemos.